¿Qué aburrimiento? ¡Pero déjame ir pagando a mi amiguito Marquilio! ¡Ahora mi gran día! ¡De tener una macota! ¡Tú verás! ¡Voy a amarrar estas piernas! ¡Para hacerlas una macota! ¡Y darle muchas vueltas por todos los lugares! ¡Yo soy un inteligente! ¡Ya, ya quedó amarradita, amarradita! ¡Come, come pierrita, pierrota! ¡Yo la estoy alimentando para que sea una pierrota más gigante! ¡Suaverá! ¡Ojalá que Marquilio esté aquí porque él no está aquí nunca! ¡Marquilio! ¡Espera! ¿Y quién es que me está llamando? ¡Déjame ir a ose, Iván! ¡Apérame ahí, pierrota! ¡Oíste! ¡Ah, pero mira quién es! ¡Dime, amiguito! ¡Amiguito, yo vine a jugar contigo, pelota! ¡Y yo, amiguito! ¡Y es de verdad! ¡Claro, amiguito! ¡Es de verdad! ¡Mirá mi guante, ok! ¡Ay, yo sabía que era de verdad! ¡Apérame! ¡Déjame buscar mi guante! ¡Oíste! ¡Voy a jugar en pelota con mi amiguito! ¡Y voy a usar mi guante! ¡Mira aquí, amiguito, mi guante! ¡Amiguito, de verdad no voy a jugar en pelota! ¡Vamos a jugar con el mío, los dos! ¡Ah, está bien, amiguito! ¡Vámonos! ¡Vámonos, amiguito! ¡Párate, amiguito! ¡Yo dejé de bajar en mi casa! ¡Ah, no te escapuque, amiguito! ¡Allí ya tengo un palo! ¡Vámonos, güey! ¡Aquí está mi palo! ¡Yo lo dejé creciendo! ¡Pero lo voy a usar como un bate! ¡Hola, amiguito! ¡Para, amiguito, ¿para dónde vamos? ¡Ah, amiguito! ¡Para un lugar que yo no sé jugar! ¡Aquí, te pare más a jugar en tu casa! ¡Ah, está bien! ¡Yo sí estoy muy loco! ¡¿Querés que vos sos más loco, sí? ¡Amiguito! ¡Como yo soy inteligente! ¡Yo piché y tú batia! ¡Toma, vete! ¡Ah, amiguito! ¡Prepárate! ¡Que voy a pichar de una vez! ¡Ah, que te viste de aquí, no para allá! ¡Ah, era practicado! ¡A ver si tú sabías, viste! ¡Ahí voy! ¡No me dejamos pichar, amiguito! ¡Tú no sabes! ¡Está bien, amiguito! ¡Yo sepo más que tú! ¡No verás! ¡No verás cómo va a batera por otra! ¡Picha de una vez! ¡Pero tira pa' acá, vete loco! ¡Que la voy a bateraísima! ¡Pero tú ni vas a batera! ¿Por qué tú te arrepés? ¡Pero será tú que me tienes miedo! ¡Pichame pa' que tú veas! ¡Pero tú! ¡El que tú me tienes miedo! ¡El miedo no! ¡El que yo te voy a ponchar! ¡Papapap! ¡Vamos a hacer un trato para que tú veas que yo no te tenga miedo! ¡Si tú me pasas otro tripod por ahí mismo! ¡Yo perdí! ¡Y soy un mapa y de error! ¡Está bien! ¡Si yo pierdo, tú me dices que yo soy loco! ¡Está bien, pichetea! ¡Ven! ¡Prepárate para este lanzamiento! ¡Lo gané! ¡Y Ale, tú me hacías otro tramposo! ¡Porque yo no te dije así que las tienes! ¡Léelo, léelo! ¡Gané! ¡Y no voy a jugar contigo tramposo! ¡Adiós! ¡Ese es bruto! ¡Gané yo para que no me deje de ganar! ¡Ajá! ¡Se mamó!